Por la ola de calor en los últimos días, con altas temperaturas en casi todo el país, récord para marzo, es necesario extremar cuidados para no sufrir golpes de calor. ¿Sabés qué es un golpe de calor? Se produce cuando estamos expuestos durante un largo tiempo a altas temperaturas o haciendo esfuerzo físico. Con el comienzo de las clases, las familias y la comunidad educativa en general exigen que haya mayor ventilación en las instituciones para evitar este tipo de descompensaciones. Si observas enrojecimiento en la piel, sequedad, mareos y hasta fiebre, puede ser un golpe de calor. Lo primero que hay que hacer es administrar agua bien fresca e intentar que la persona permanezca en un lugar ventilado. Si el cuadro es grave, acercarse al centro de salud más cercano y nunca automedicarse.